Estamos en la ciudad española de Valencia. Aquí el mensaje contra la corrupción del nuevo Partido Ciudadanos resuena en un lugar donde la población convive a diario con los escándalos políticos. Para los votantes, los dos grandes partidos del país, el Partido Socialista y el Partido Popular han perdido toda su credibilidad. La palabra que define al español ahora es hartazgo. Entonces, estamos hartos y lo que queremos es cambio. ¿Y por qué ahora? Porque ahora estamos muy hartos. Se necesita un cambio. Cambiarlo y probar otra cosa. Porque lo que hay ya está un poco caduco. Hace casi una década Ciudadanos se fundó en Cataluña por el abogado de 35 años Albert Rivera. Este partido de centro-derecha neoliberal se ha expandido ya en todo el territorio del país. Yo animo a todo el mundo a que tenga esa fe, esa esperanza en sí mismo, sabiendo que es posible el cambio. Ese cambio tranquilo, sensato y eficaz. La promesa de un cambio moderado aleja a Ciudadanos de su rival Podemos, el nuevo partido de izquierdas que ha surgido y se ha popularizado tras la crisis económica. Aliado del partido gobernante griego Siriza, Podemos está liderado por Pablo Iglesias, un profesor universitario de 36 años. Un partido que hunde sus raíces en el movimiento de protesta de los indignados que salió a las calles españolas en 2011. Los sueños hay que empujarlos y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. Haciendo campaña por la justicia social y por el fin de las élites políticas, Podemos y Ciudadanos van detrás de los votantes. Son partidos muy distintos, pero tienen en común el que son nuevos, tienen capacidad para renovar la política española y los dos tienen líderes jóvenes que realmente, pues simbólicamente, representan una novedad. En las alcaldías y en los gobiernos regionales de todo el país, estos dos nuevos actores podrían bloquear a los grandes partidos y obligarles a hacer pactos de coalición. Pero las elecciones del domingo son más que eso. Se ven como toda una prueba para las generales de finales de año.